¿Qué tal mis amigos? Yo soy Don Pepe en Mil Profesiones. El día de ayer hice un video de un bumper de plástico. Y hubo críticas porque puse este tornillito. Le voy a explicar. Mire, cuando se instala un bumper, si el cliente lo quiere nuevo, hay que ponerlo nuevo. Pero si no tiene a la mano dinero, por decir un ejemplo, con este tornillito usted lo puede instalar y el resultado es el mismo. Pero con muchos, muchos comentarios, oye, ¿cómo lo va a hacer cuando quites el foco? El cliente sabe dónde está este pequeño tornillo. Este solamente le tallas con la uña y quitas el bumper. Es tornillo de estrella. Déjeme decirle, que ese bumper es la parte donde ensambla lleva un plástico que solamente se puede conseguir en la agencia. Ese plástico es donde ensambla el bumper. Ese plastiquito vale aproximadamente 15 o 20 dólares. El bumper vale aproximadamente 150. pero el bumper como ya no ganchaba, ya no atoraba, por eso le puse este tornillito. Quiero decirle a usted, a todos los que criticaron, porque casi por lo regular, casi son los mismos personas que tienen talleres que hacen las críticas, pero el problema es que desorientan a otra gente. Por ejemplo, ese bumper vale 150 aproximadamente. El plastiquito vale como 15 dólares. Ok. Y el trabajo vale otro tanto. Vamos a hablar que fueran 300 dólares. Pero a ese bumper le puse este tornillito que solamente vale un centavo. No vale más. Yo no sé si usted en su taller tenga la voluntad que tengo yo. Yo he trabajado en talleres donde la gente en realidad a veces no tiene dinero y no le echan la mano, no lo ayudan. No les cuesta nada en absoluto. El trabajo que hice yo con este pequeño tornillo es lo mismo que lo hiciéramos con un bumper nuevo. Es exactamente lo mismo. Quiero decirle, cuando a mí me dan trabajos de aseguranza, un trabajo de ese tipo, poner ese plástico, poner el bumper y hacer todo el trabajo equivale a 450 dólares. Yo a ellos no les perdono ni un 5. ¿Por qué? Porque siempre estamos pagando la aseguranza y ellos casi nunca responden. Ahora le explico. Por ejemplo, si a mí me traen un bumper nuevo, lo que voy a hacer primero es agregar este promoro. Ese es el que agregamos primero antes de pintar. Agregamos el promoro, ponemos la pintura, después ponemos el clear. Este es el clear. Este es el activador. Estos productos son los que se le ponen a un bumper nuevo. Pero le repito, es la misma función del trabajo que hice con este pequeño tornillo. pero, como le digo, hay mucha gente que tiene talleres que son muy incómodos y casi por lo largo siempre hacen comentarios malos. Yo no sé si usted no tenga tacto para arreglar ese tipo de trabajos, pero yo lo hago más de 40 años haciendo este trabajo. Quiero decirle que yo casi nunca cambio piezas. Yo siempre reparo las piezas para tratar de ayudar un poco al cliente. En talleres que he trabajado el dueño le pide al cliente tráeme todas las piezas nuevas. Poner las piezas no tiene ningún chiste. La situación es arreglarlas para que el cliente se ahorre algo. Ustedes saben cómo es la situación. Y desafortunadamente la gente hace comentarios que son malísimos. Por eso hoy estoy haciendo este video para responderle a esa gente. Si usted no tiene voluntad de ayudar a alguien pues cuando lo siento mi voluntad es ayudar a la persona que en realidad no tenga. Esa es la situación. Y el trabajo es exactamente igual. Le va a quedar exactamente igual como si fuera a poner uno nuevo. Esa es la situación mis amigos. Pues estoy comentando y diciendo esto para las personas que hicieron comentarios pero como le digo a veces desubican a alguien. Yo tengo infinidad de mensajes de gente que me hagan don Pepe échenme la mano yo no tengo capital. Yo les digo mire haga el trabajo de esta manera aquí lo que importa es el resultado al final. Eso es lo que importa. Que el trabajo quede bien. Así es. Hay mucha gente pues que desafortunadamente a veces no tiene dinero y pues bueno se puede hacer un trabajo muy barato y ellos mismos pueden hacer el trabajo si llevan un taller. Mucha gente me pregunta de la pintura industrial. Mire la pintura industrial tiene que llevar un endurecedor por eso se llama pintura industrial porque solamente se usa en la industria pero tiene que usar un endurecedor para que la pintura quede dura porque si usted usa una pintura de cualquier tienda existe la posibilidad que si usted le pone el dedo la pintura está arrugada. No tiene que llevar un endurecedor para que quede perfectamente dura porque más adelante lo va a pulir. Esa es la situación. Mis amigos pues ya les comenté ya les este pues este video para la gente esa que pues que de repente hacen comentarios muy fuera de lugar y y la situación es que cuando yo pongo un video ellos son los primeros que comentan de mala manera. Mire si a usted mis videos no le gustan pues no los vea a mí no me preocupa si usted no los ve deje que los videos le sirvan a alguien que tenga necesidad de hacer un trabajo barato. Hay gente que no porque estamos en Estados Unidos hay gente que tiene un carro chocado que a veces no tiene capital para arreglar un carro y ahí lo tienen arrumbado esa gente es la que me habla y me habla gente de todo el mundo y les explico cómo hagan el trabajo y el resultado va a ser igual. Hay gente en todo el mundo a mí habla gente de todo el mundo y todo miles millones de gente tienen mi teléfono y me hablan y yo contesto de qué parte es no pues es de tal parte que mire hágale así póngale la lija así y hágale así y aplique el primer y hágale y a toda la gente le contesto por eso le digo hay talleres donde llega y dice entrégame todas las piezas nuevas pues si le van a traer las piezas nuevas también el cliente las puede poner y nomás se lo pintaría esa es la situación dice amigos yo siempre estoy para echar la mano al que se ofrezca y pues bueno pues aquí estoy para servirles yo soy Don Pepe en mis profesiones y ya les contesté a las personas que hicieron los comentarios el día de ayer y pues bueno quien me necesite estoy para servirlo suscríbase denle like compártelo y hasta el próximo video